Bartolomé Esteban Murillo, Niños de la Concha Murillo es uno de los mejores pintores de niños de la pintura española, pero hay que hacer una clara diferenciación entre los niños de la calle, realizados con el mayor realismo posible, y los niños divinos, como estos de la escena que observamos, ejecutados con un elevado grado de idealización, aunque no por ello exentos de gracia y ternura. La intensa devoción existente en el barroco por el Niño Jesús y San Juanito motivó un importante número de obras protagonizadas por ambos personajes. Murillo nos presenta a los niños a orillas del río Jordán, eligiendo el instante en el que el Niño Jesús ofrece la concha a su primo. En primer plano, un corderito, símbolo de Cristo, contempla la escena, mientras que la parte superior presenta un rompimiento de gloria con tres ángeles muy difuminados. La composición está inscrita en un triángulo, siendo la cabeza de Jesús el vértice superior. Los contrastes de luces y sombras son sorprendentes y otorgan una especie de bruma a la escena, bruma conocida como efecto vaporoso, que caracterizará las últimas obras del pintor. La combinación de idealismo y realismo también es significativa. Su pincelada se hace más suelta, aunque el color es similar con predominio de gamas oscuras.